Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a enseñar como nivelar una pared para poder aplanarla o para poder revocarla dependiendo como ustedes lo conozcan vamos a nivelar lo que es esta pared aquí si podemos ver tenemos ahí un pequeño borde aquí tenemos que nivelar primero y checar si ese borde pasa o lo tenemos que rebajar para poder aplanar esto vamos a necesitar lo que es un nivel de mano un martillo, cuatro clavos y un flexómetro primero vamos a ocupar un clavo y el martillo vamos a poner un clavo en lo que es la parte superior y un clavo en la parte inferior pero primero vamos a colocar el de la parte superior ya está colocado amigos vamos a ocupar el flexómetro y vamos a medir de lo que es el bloc hacia el clavo y tenemos que tener un centímetro ese mismo lo vamos a trasladar a la parte de abajo pero vamos a hacerlo con la ayuda de una regla y de lo que es el nivel de mano primero vamos a checar que este nos queda un centímetro aquí lo tenemos a centímetro y medio vamos a meterlo un poco más checar ahora ahí lo tenemos a un centímetro colocado el clavo de abajo ya tenemos puesto el de arriba ahora con la ayuda de esta regla de aluminio vamos a montarla a pegarla en el clavo de arriba ya tenemos el clavo y ahora con la otra punta en el clavo de abajo ahí está también ahora con la ayuda del nivel de mano vamos a checar que tan nivelado está esto aquí lo tenemos ya ahora podemos observar que tenemos que meter el clavo de abajo un poco más para que ya nos dé el nivel ya está listo amigos ya está nivelado ahora vamos a pegar la regla de aluminio en los clavos uno en cada extremo y lo importante aquí es que la separación que tenemos no afecte en ninguna parte que podemos ver ahí tenemos el hueco en todas partes tenemos así en todas partes está el hueco entonces quiere decir que la cantidad de mezcla que va a entrar no nos va a afectar no va a pegar en ninguna parte pero bueno esto ya lo hicimos en este extremo ahora hay que hacerlo de aquel lado amigos hemos hecho el mismo procedimiento ahí tenemos el primer clavo abajo el segundo pero que pasa aquí que aquí tenemos un bordo aquí lo pueden ver ese bordo nos está afectando entonces si no queremos eliminarlo vamos a tener un problema porque en la parte inferior en lugar de ser un centímetro van a ser dos centímetros y medio entonces lo que vamos a tener que hacer es romper esto es poco es de esta parte hacia allá romperlo desvanecerlo para que no nos afecte y para que no quede tan grueso el aplanado ya que si lo echamos demasiado grueso corremos el riesgo de que caiga entonces ya como este que quedó de un centímetro en la parte superior es todavía considerable no tenemos problemas con el aplanado pero ya al aplanar en este tipo de grosor tendemos a que se nos pueda caer entonces es preferible que quitemos esta parte les voy a demostrar con la regla que es lo que pasa si yo pongo la regla en la parte superior ahí podemos ver que pasa pero acá abajo pega ahí está pegando miren aquí tenemos el hueco aquí está pegando y acá volvemos a tener un hueco entonces vamos a tener que romper esto de aquí para que no tengamos ese clavo tan salido entonces desil juice Сейчас ya 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 hemos roto ya hemos roto el bordo que teníamos ya no está ya lo hemos roto entonces ahora podemos ver que si colocamos la regla de aluminio en los clavos que habíamos puesto pues obviamente ya tenemos mucho hueco ahí entonces ahora si ya podemos meter ese clavo el clavo que está en la parte de abajo lo vamos a meter un poco más para que ya nos quede en el centímetro que era principalmente ahí es donde estaba y ahora si ahora si tenemos hueco en todo pasa totalmente entonces ahora si ya podemos proceder a lo que es el siguiente paso que es preparar la pared tenemos que picar toda esta trabe y picarla de arriba para que el concreto se una y ahí si alcanzan a ver tenemos la toma de electricidad igual tenemos que hacer su bajada hacer la bajada aquí como que quede como esta así para poder conectar ya después ahí la energía eléctrica lo de la energía eléctrica viene en el siguiente video esperenlo suscribirse aquí abajo en la barra de color rojo déjenme su like me ayuda mucho y bueno amigos que tengan un excelente día no olviden comentar cualquier dato acerca de esto y bueno hasta la próxima es que una buena y bueno hasta la próxima y bueno y bueno lo que es que es yo y bah y y Gracias por ver el video.